Música Buenas tardes, estamos hoy con una chirigota del carnaval emeritense, una chirigota joven y muy conocida también en el carnaval. Estamos ni más ni menos que con lo que ha costado. Francis, Fran, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, en primer lugar, para los que no conocemos tanto el carnaval, ¿cuál es la diferencia entre una comparsa y una chirigota? Bueno, pues una chirigota se basa en acceder a reír mucho al público. Su función, bueno, su función, tienen que acceder a reír al público y cantar bien también, por supuesto. Y una comparsa tiene letras un pelín más serias y que le llena más el canto, ¿sabes? Tiene mejores voces, etc. ¿Cuántos sois en la chirigota? ¿Cuántos componentes? Pues ahora somos 19, este año somos 19. El año pasado éramos 16. O sea, que habéis aumentado el número. Hemos aumentado el número de personas. ¿Y todos, gente joven, más o menos, qué edades? La edad mínima son de 18 años ahora mismo. La edad mínima que hay son de 18. Hay hasta 20, 22 años también. A mí me gustaría saber qué lleva un grupo de gente joven a unirse y participar en los carnavales como chirigota. Porque normalmente te puedes unir con tus amigos y salir disfrazados. Pero, ¿qué os anima a competir en el carnaval? Es que es la fiebre que tenemos de carnaval. Lo que nos gusta a nosotros es cantar. Y pues nos hemos juntado y aquí estamos a día de hoy. Llevamos dos añitos ya. ¿Os conocíais ya entre vosotros? Sí, la cosa salió que una tarde me llegó un WhatsApp ahora. Y lo teníamos pensado ya. Y me llevo un WhatsApp y tal. Y me dijeron, pues coño, ¿por qué no formamos una agrupación? Y claro, como yo siempre he estado rodeado de pequeños de carnaval, carnaval, carnaval. Y bueno, pues vamos a intentarlo, a ver si sale. Y seguimos unas llamadas a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Y los músicos, con el músico. Y que es lo más difícil de encontrar y lo más difícil de que se comprometan, ¿no? Y nada, buscamos un director de ensayo para que, como éramos jóvenes, para que nos llevase más o menos y tal. Y aquí estamos, el segundo año ya. Ya el segundo año participando. ¿Qué tal el año pasado? ¿Cómo se os dio la experiencia? Bueno, la experiencia fue buena. Y lo pasamos muy bien, que es lo importante. En la calle muy bien, en el concurso bien. Arropado mucho por la gente. Eso es lo que, bueno, luego ya hablaremos un poquitín más, ¿no? De lo que es el carnaval de calle. Vamos un poquitín a, digamos, paso por paso. Esa primera semifinal, en vuestro caso, el sábado, en sexto lugar. Compitiendo, digamos, con una chiricota que viene de Huelva, que suelen tener muy buena fama, ¿no? ¿Eso os pone más nervioso o a vosotros tiráis para adelante? Nosotros, sinceramente, no nos pone nervioso nada. Pero no porque vayamos de sobrado, sino porque sabemos que nosotros tenemos un límite. Sí. Y nosotros lo que intentamos hacer es que cada año vayamos un poquito a más, ¿sabes? Por así decirlo. Y yo sé que en Mérida hay agrupaciones que, a comparación de nosotras, tienen muchísimos más años de experiencia, muchísimos más repertorio y saben y controlan más el tema del carnaval. Por lo que nosotros simplemente vamos a disfrutar porque son sensaciones buenísimas y las comprobamos el año pasado. Y, sinceramente, no nos preocupa que quedemos segundos, últimos, penúltimos. Nosotros vamos a disfrutar. Yo creo que es importante lo que ha dicho Fran, ¿no? Sobre todo vais a disfrutar. Por supuesto. Es bonito competir, por supuesto ganar, todo el mundo quiere. Pero yo creo que lo importante es eso, ¿no? Disfrutar del carnaval porque si vosotros disfrutáis del carnaval, hacéis disfrutar al público que va a veros, me imagino. Claro, la verdad que nosotros el concurso es como algo más. El carnaval lo vimos en la calle porque es donde nosotros pasamos, sin duda alguna. Y cantas más, el concurso son 25 minutos y si no pasas a la final, pues eso, 25 minutos. Y, pues, por desgracia, llevamos dos años y hay chirigotas que van muchísimo más fuertes que nosotros. Y nosotros, pues, no aspiramos a final, sinceramente, nadie de la chirigota aspira a eso. ¿Que se da el caso? Pues bienvenido sea, ¿no? Pues más disfrutamos, pero no, no, vamos a pasarlo bien y a la calle. Y, bueno, este año nos podéis adelantar un poquitín de qué temática vais, cómo vais, sin desvelar toda la... Sí, este año, a comparación del año pasado, ya hemos dado un pasito más, como te he dicho antes, y ya los trajes van un pelín más currados porque el año pasado era el primer año y tal, pues, cógete tú esto, nosotros esto. Este año ya llevamos trajes que nos han hecho modistas, preparados, y nos presentamos este año como lo que te como en el coco, ya que piense cada cual. Ya ahí lo dejamos, ya estaremos pendientes, ¿no?, un poquitín de ver esa puesta en escena. Me imagino que cuidando todos los detalles, ¿no? Porque, bueno, el jurado sabemos que valora muchísimas cosas. Me imagino que estáis cuidando desde el telón hasta el más mínimo detalle. Eso lleva mucho tiempo, me imagino. Bastante, además. Bastante. Y mucho trabajo. Y, aparte, que nos gusta ser minucioso en ese tipo de aspectos, ya que no vamos fuerte, en plan, a lo mejor, repertorio, pues, digo, bueno, pues, podemos ir fuerte y hacer... Sí, por lo menos, no todo. Por lo menos en ese aspecto, ¿sabes? Pero, bueno. Por cierto, ¿cuántas horas de ensayo? Bueno, me imagino que ahora estos días... No habrá horario, ¿no? Todas horas que haya son bienvenidas. En el grupo, si es estudiante, si hay gente que trabaja, o sea, me imagino que... Todos estudiantes. Todos estudiantes. Y compaginar estudios y... Y hay gente también que está trabajando, ¿no? Ese es el mérito que tiene la chirigota nuestra. Desde nuestro punto de vista, a la hora de cuotas, etcétera, que también tenemos que poner algo, porque si no... Por supuesto. Y a la hora de arrimar el hombro, pues, es mucho más complicado. Entonces, es el mérito que tienen nuestras chirigotas. Sí, porque vosotros me imagino que todos los meses o cada equis tiempo iréis poniendo también una cantidad, porque participar en el carnaval hay que decir que cuesta un dinero, o sea, no es decir, me presento y ya está, sino que el vestuario. El vestuario, por ejemplo, es muy costoso. La elaboración, los materiales... Claro, hay que pagar la modita, las telas... Eso también, nosotros también nos ajustamos al presupuesto que tenemos, ¿sabes? No, tampoco podemos hacer barbaridades porque lo tenemos muy reducido, pero dentro de lo que cabe siempre lo intentamos hacer lo mejor que podamos. Bueno, hablando, vamos a seguir hablando un poquitín de esas semifinales en el Palacio de Congresos, que es un poco la parte, digamos, más competitiva, ¿no? Luego viene la parte más festiva. Vamos a hablar un poco de un tema que mucha gente lo toca así de refilón, el jurado. ¿Vosotros qué opináis de que no se conozca, por ejemplo, el jurado hasta cinco minutos antes? ¿Eso os influye o vosotros os gustaría saber quién es el jurado? No por nada, sino por decir, bueno... En el fondo, bueno, desde mi punto de vista, no sé, el jurado es lo de menos. Es lo de menos, te van a puntuar, pero para conocerlo y demás, ¿para qué lo quieres conocer? Hombre, siempre es bueno saber dónde están situados porque si haces referencia en el repertorio, para dedicarte a ello, pero bueno, eso también es algo relativo, según cada cual tendrá su punto de vista. Yo pienso que eso, desde mi punto de vista también, tampoco le doy mucha importancia. Sí, porque vosotros cuando salís al escenario del Palacio de Congreso, me imagino que más que ir a contentar al jurado es eso, ¿no? A contentar al público que está ahí y a los que lo puedan estar viendo por televisión o siguiendo por radio, me imagino. Y eso es importante, ¿no? Eso también motiva. El público es nuestro programa sincero porque tú te vas a su prima mismo o a mi prima y no te vas a decir, ah, vos está bien, no, tú me has apoyado y tal y tal. Sí, lo que siempre hay es. Hay confianza. Que después el que te arropa. Y luego un poco sí, ¿no? El que te está apoyando. Pero bueno, siempre es importante, ¿no? Cuando se abre ese telón del Palacio de Congresos, ese primer aplauso de ánimo, ¿no? Yo creo que eso también motiva, ¿no? Bueno, eso es flipante. Eso es como... Para el que está allí... Pues vosotros además, yo sé que en el caso de Francis ya está acostumbrado hasta salir en público en muchos sitios y tal. Tú, Fran, también estás acostumbrado a... Yo, la costumbre que tengo es, lo que te hablo antes, que desde chico he estado porque mis padres y mis tíos también tenían una comparsa que era la antigua Carcaja, que ya no existe. Y yo desde pequeño, pues en la calle, yo me subía al escenario con ellos y también yo cantaba y eso también es lo que me ha ayudado a formar un grupo de carnaval. En vuestro caso, en la Chirigota, sois todos chicos, ¿no? Sí, bueno, es que hemos tenido problemillas a la hora de guitarra, nos quedamos... Pues entonces también también, por eso vamos un pelín más apretados, y nos quedamos sin guitarra y tuvimos que andar tirando de teléfono, de agenda. Sí, buscando. Y llegó una chica que la verdad que es muy buena muchacha y se ha metido con nosotros ahora. Sí, porque hay muchas compasas y chirigotas que hemos estado entrevistando y con las que hemos hablado nos cuentan eso, la falta de músicos, ¿no? Que es muy difícil de encontrarlo, de hecho, algunos incluso participan en varias a la vez porque no lo hay. Porque a lo mejor solo, aquí en Mérida a lo mejor, ya no es que haya músicos, a lo mejor música hay muchos, pero que les guste. Sí. Porque es que si, como no te guste, los ensayos se te hacen aburridísimos. Porque además no es solo los días de participación en el balanceo de congreso, sino que luego es todos los días de carnaval, tenéis actuaciones, tanto en la calle, me imagino que también. Porque no sé si competiréis en diferentes sitios, en bares, en bares, me imagino que... Gracias a Dios, no lo hemos apuntado a todo. A todo lo que... Hay que disfrutar, nosotros lo hemos apuntado. Son cinco días y hay que disfrutarla al máximo. Y sinceramente, ¿merece la pena tanto esfuerzo y tanto sacrificio? Eso depende para mí y para él. Porque lo conozco mucho, es lo máximo. Hombre, si hubiese dos meses de carnavales, pues estaríamos contentísimos. Pero sí, por eso, porque te gusta. Cinco, lo vives lo mejor posible que puedes. Y la verdad es que, ya te digo, el año pasado... Y aspiraciones de pasar a la final, ¿tenéis? Sinceramente, entre amigos, si estamos... Sinceramente, no tenemos posibilidades, no sé. Pero la sensación nuestra de vamos a pasar a la final, no. Porque ya te he dicho que hay muchísimas agrupaciones con nosotros. Pero también decirte que mejor que el año pasado, vamos. Pero segurísimo de calle. O sea, que la gente... Vais a sorprender un poco a la gente, ¿no? Sí, yo pienso que sí. De los que os hemos seguido el año pasado, que fue un poco la novedad, ¿no? Porque era vuestro primer año. A este la gente va a decir, vaya, hay un cambio. Sí, se va a notar el cambio, si no. Me imagino que eso también, poco a poco, a medida que vayáis participando... La experiencia de un año, ¿no? Las voces se han cuajado todas mejor. Porque la gente, quizás o no, la gente... Quitando a tres que hemos salido. Yo era entre ellos en una juvenil que había antes en Mérida, en 2010 o así. Los demás, todos nuevos. Todos nuevos. Entonces, quieras o no, ponerte a cantar con doce muchachos alrededor tuyo y ponen todo a la vez, es complicado, la verdad. Sí que es complicado, ¿no? Entonces, ya llevamos eso magmatizado. Y a la hora de elegir los temas, ¿os habéis puesto de acuerdo desde el principio? ¿O hay voces discordantes? Eso es el autor, ¿verdad? Eso es, quien haga la letra, digamos... No hace la letra, pues elige la que te parece. Nosotros, a lo mejor, nos han hecho... Hay gente que no ha hecho letra y nosotros solo le decimos el tipo. Y ya todo lo que nos hagas es bienvenido. Me imagino que también metiendo temas de actualidad, ¿no? Sí, sí, claro. Van cambiando por ahí las cosillas, ¿no? Más en una chirigota, que como no lleve este tema de actualidad y a dar gracias con los temas de actualidad, no... ¿Y qué os parece que haya una de las semifinales sea un domingo por la mañana? Porque hay algunas compasas de chirigotas que se quejan, evidentemente, porque... Eso es un fallo grandísimo desde mi punto de vista que tiene el carnaval, pudiendo poner perfectamente el jueves mismo. Porque el domingo por la mañana, a las once, encima empieza a las once, tú imagínate a quien le toca a las once, pues... Y encima creo que es una comparsa. Pues fíjate, el tema de traje, de maquillaje, mínimo mínimo a las siete de la mañana, a las siete tienen que estar en pie. El caso nuestro, por ejemplo, el año pasado, nos tocó el viernes en los segundos, un viernes en los segundos, y a un... sería a las diez y media, a las once. Sí, diez y media. Y quedamos a las tres de la tarde, toda la chirigota. Entonces ten en cuenta el que cante el domingo el primero, a las siete de la mañana tiene que estar... Y más viniendo también, me imagino que de un sábado, que el sábado por la noche, pues... Es un poco el punto fuerte, el álgido, ¿no?, del carnaval. Yo pienso eso, que teniendo un jueves, que es que si puedes un viernes cantar vas a poder un jueves cantar. Porque lo mismo que trabajan, a lo mejor, un viernes, trabajan también un sábado por la mañana. Y el público, el que le guste el carnaval va a estar ahí. Eso... Sí, porque eso os quería preguntar. ¿Cómo responde vosotros que estáis, digamos, encima del escenario? ¿Cómo veis que responde la gente de la calle? ¿Le gusta el carnaval de Mérida? Porque se critica mucho, ¿no?, de que muchos emeritenses, parece como que dan la espalda al carnaval, prefieren irse a Badajoz o a otros carnavales. Vosotros que estáis desde... sois protagonistas, por así decirlo. ¿Cómo veis ese punto? Hombre, cuando estás cantando allí en Palacio, pues la gente que hay allí le gusta. Porque no vas a pagar el dinero de la entrada, por ejemplo, para estar allí de... Venga, voy aquí porque estoy aburrido. Entonces allí se nota que la gente le gusta. Luego en la calle hay de todo. Y a mí hay una cosa que me molesta mucho. La gente que dice, uff, Mérida es pésimo en el carnaval. Y te vas a Badajoz. Por toda la gente que se va a Badajoz, que se quede en Mérida. Y hacemos esto más grande, porque ambiente hay. El ayuntamiento lo prepara bien. Y se organiza un montón de cosas para que la gente lo pase muy bien. Y te dejan, por ejemplo, hay gente que nada más que va a Badajoz al botellón. Pues en la Plaza Español se hace botellón y te dejan esos días a hacer botellón. Entonces podemos hacer un carnaval grande, pero si la gente coge y se va a otras ciudades... Y luego vosotros, me imagino, en el carnaval le vivís donde hay que vivirlo, en la calle, ¿no? Que es donde realmente hay el ambiente. ¿Cómo notáis ese ambiente de calle? Cuando estáis, por ejemplo, en la calle Santa Olealia tocando o por los bares. ¿Cómo vivís ese ambiente? ¿Es diferente el público de la calle, digamos, al público que va a un palacio de congresos? Pues para mí totalmente, totalmente diferente porque puedes interactuar más con... Porque los tienes a medio metro, ¿sabes? Y puedes interactuar más con ellos y aparte que ellos están como más potentes de ti porque a lo mejor en el palacio, en nuestro caso, somos los séptimos. No, los sextos, perdón. Pues a lo mejor a la gente que no le guste mucho, pues dices, vaya tostón, ya el sexto, ya me quiero ir para casa a cenar o lo que sea. Para mí totalmente diferente. Y respecto a la pregunta de antes, la chirigota nuestra también la hemos formado pensando en promover nuestro propio carnaval para que vean que gente joven, no hace falta que se vayan a Badajoz para disfrutar del carnaval en Mérida. Por supuesto. Y empezamos cuatro, empezamos cuatro, llamamos a la gente y toda la gente encantada. De hecho, hemos tenido muchísimas llamadas de amigos nuestros y conocidos. Que el año que viene quiero estar allí, ¿sabes? Pues claro, ya, pero ¿cómo podemos...? Y además, yo creo que también es bueno que la gente joven vea eso, que hay gente también muy joven de Mérida que quiere seguir con el carnaval, porque es que si no, llegará un momento que el carnaval pueda desaparecer en Mérida. Sería un problema, porque además es un carnaval con mucha historia. Sí, claro. No nos podemos olvidar que ya está, no sé exactamente qué edición es del carnaval, pero tiene muchísima historia. Sí que me gustaría también preguntaros un poco, vosotros, ¿qué añadiríais o qué quitaríais del carnaval de Mérida? Si queréis añadir o quitar. Si fuerais, vamos a poner que sois el concejal de festejos, ¿qué añadiríais, qué quitaríais? Yo lo primero que haría es un cartel decente, porque el cartel de este año, más que un cartel del carnaval, parece un cartel de cualquier cosa. Por ahí, pero no parece, lo tenía que decir. No, no, pues sois libres. Y también lo promovería un poco más el carnaval por Mérida, para animar a la gente que se disfrazasen. Yo veo muy bien el domingo de hadas, que se va a hacer en carnaval, lo veo muy bien, porque incita, invita a la gente a que se disfracen para poder, en este caso, tomarse algo. Y yo eso lo veo, de hecho eso lo propuso un carnavaler, y se ha llevado a cabo, yo eso lo veo muy bien, pues tipos de esos, cosas como esas, simplemente por ir innovando poco a poco. Innovando y decirle a la gente que te ponga un antifaz o un gorro, ya está disfrazado. Yo eso son cosas que veo muy bien. Lo que pasa es que tiene muchas, en ese aspecto tiene muchas lagunas, de que está, yo creo que está poco elaborado el, que tiene, se puede hacer muchísimas cosas más en Mérida, ¿sabes? Bueno, porque es bueno saber un poquitín también el punto de vista vuestro, que sois los protagonistas durante esos días, ¿no? Vosotros, aparte de aquí de Mérida, luego sacudís a algún otro sitio, algún otro carnaval, o solo estáis aquí? Este año hemos intentado disfrutar un pelín más, y no lo hemos inscrito en el concurso de Montillo. A lo mejor allí, quién sabe, no sabemos el nivel que hay, por supuesto, y a lo mejor allí podemos tener algo más de emociones, de llevarnos algo. Eso lo hemos pensado por lo que has dicho antes, de que si no, todo este tiempo de ensayo, nos viene, nos reconfortamos con cinco días. Pero he dicho, pues este año, como no lo hemos ocurrido un poquito más, pues vamos a disfrutar a otra gente. Y la verdad es que allí nos han acogido, nos han acogido muy bien. De hecho, el sábado, vamos a Esparragalejo, a un par, que nos han invitado allí, y nos han llamado gente de Montillo, comparsa de Montillo. O sea, que también nos estáis moviendo a nivel de Mérida, y me imagino que en cuanto acabe el carnaval de Mérida, el martes, al día siguiente, ya estáis pensando en el año que viene, o dejáis un tiempo ahí. En la que se termina, hay que empezar otra vez a darle fuerte, ahí moviendo cositas, porque si no, luego nos pilla el toro. Y además vosotros habéis nacido con el ánimo de seguir durante mucho tiempo, o sea, no que sea algo pasajero, por así decirlo, sino que esto continúe. ¿Cómo animaríais a gente joven como vosotros, que nos estén viendo, a que participen, a que creen una chirigota, una comparsa? ¿Qué les diríais? ¿Qué es lo bueno, y si queréis también lo malo, de crear una comparsa, una chirigota? Eso es muy simple. Lo primero que tienen que tener son ganas. Lo primero que tienen que tener son ganas de disfrutar el carnaval. Y también que nos vean a nosotros, porque hay otra gente que viéndonos, porque mucha gente a lo mejor por vergüenza, pero viéndonos a nosotros, ya te he dicho antes, que nos llamaron muchísima gente. Yo creo que se animarían. Lo primero es animarse. Y después, lo bueno que tiene es que vas a disfrutar como nadie, porque ya no solo a nivel de entre amigos, que es como un sábado, que vas a cantar, en este caso cantas, ¿no? Pero es que también conoces a muchísimas personas, muchísimas agrupaciones. Y lo malo, que si quieres hacer algo medio en condiciones, te cuesta trabajar. Tenemos 19, vamos a ensayar hoy, mañana una hora, no. Tienes que tener compromiso. Y ahora me imagino lo que queda de aquí ya hasta, bueno, en vuestro caso es sábado, ensayos diarios, todas las horas que se puedan, últimas detalles. ¿Cómo lo tenéis? Más o menos ya el vestuario ya ha estado todo preparado. Supuestamente el domingo nos acaban todos. Sí, el domingo ya tenemos todos. Ahora solo hace falta lo que has dicho, los últimos retoques, en afinación, en que a lo mejor esta palabra no era aquí y era allí, pero bueno, la verdad es que lo llevamos, lo llevamos bien. Estamos con el final, pero bastante mejor que el año pasado. El año pasado, por esta época, creo que nos quedaba el popurriente. Y ayer estuvimos, así que este año no creo que sea bastante. Pues nosotros queremos dar las gracias por haber venido, por haber acudido a nuestra ciudad. Vamos a estar muy pendientes de vosotros, como de otras comparsas y chirigotas de Mérida, que creemos, Televisión Exterminia apuesta mucho por el carnaval emeritense. Y yo creo que es importante que gente joven, como los que hoy tenemos aquí, sigan con el carnaval. Que por cierto, vosotros habéis hecho ya vuestra convivencia de carnaval, ahora que está tan de moda, tantas convivencias. Se hizo el día 2 de febrero, la primera. ¿Y qué tal fue esa convivencia? Sin quedar mal a nadie. Hemos ido ya a un par de ellas, ¿no? Y para nuestro gusto estuvo la nuestra muy bien, mejor que alguna vez que se hiciera. Muy gratificante. Esas convivencias son un poco una forma también de relacionarnos entre todas, ¿no? Las comparsas y chirigotas. Entonces, aunque haya una competitividad, también hay una amistad. Y de hecho, desde mi punto de vista, es lo mejor del carnaval. Conocer gente que al fin y al cabo del carnaval conoces, te relacionas con gente, que después sí canta. Pero canta y después cuando te vas de cualquier escenario, después están amigos y a mi gusto es lo mejor que es. Me imagino que el año que viene seguiréis con otra nueva convivencia. Ya habéis empezado, ¿no? Ya hemos visto los errores y los fallos. Y la del año que viene, si Dios quiere, espero que sea bastante mejor. Pues Francis, Fran, muchísimas gracias de nuevo por haber venido. Que tengáis mucha suerte, os vamos a seguir. Y sobre todo os vamos a ver en la calle, que es donde creo que hay que ver el carnaval y disfrutarlo. Y bueno, pues espero que ustedes también queden contentos con su actuación, que seguro que sí. Y nosotros nos vamos a despedir con unas imágenes de una convivencia que se ha desarrollado en la antigua. Disfruten de esas imágenes y nos vemos muy prontito aquí, en Televisión Estremeña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!